Damas y caballeros, yo traté de poner un phone mount, pero tú puedes subir el vídeo. Ah, fue yo que lo dejé saber. Ok, ahí está. ¡Hola! ¡Hola! ¡Preséntate! No me tienes que poner el cinturón porque no vamos a caminar. Ah, ¿no vamos a andar? No. Yo pensaba que estaba andando así, machuno. No, no, porque después me chocan. No. Yo soy el Dr. Luis Fernández Coico. ¿Doctor en qué? Cirugía plástica. ¿Y con quién tú estás casado? Con Alexander Casas Noves. Una de las mujeres más bellas de este país. Definitivamente. ¿Y qué hace ella? Del mundo. ¿Qué hace ella? Dermatoro. ¿Y tú? Cirugía plástica. ¿Y tiene la misma opinión en todo? No. Ok. Si yo te dijera... Pero en la mayoría, la verdad es que coincidimos. Ok. Entonces, si yo te dijera que en los próximos 30 segundos, tú tienes que analizar mi cara y decirme... Yo no tengo maquillaje. Un ching de tapajera. Ey, no me pongas eso. Sí. ¿Qué tú corregirías de mi cara y por qué? ¿Tú qué? Tú eres preciosa, María Conchita. Pero... ¡Ah, ah, ah! A los 33, ¿qué me corregirías? A los 40, ¿qué me corregirías? A los 50, ¿qué me corregirías? Primero es antiético, yo comencé a decirte. Pero... Eso no es antiético. Si yo llegué como una paciente y te dije, doctor, yo quiero darme un refresh en la cara. Un refresh en la cara. Mira, tú estás tan joven, la verdad, y te ves tan bonita, que yo encuentro que Alexandra sería más... eso mismo, tratarte la piel y ese tipo de cosas. Y a los 40... Desde mi punto de vista, me parece que quizá a los 40, según tu genética, lo que estoy viendo, va a comenzar a pesar un poquitico los párpados. Sí. Y yo tengo un ojo más chiquito que el otro. Y eso va a ser levemente que... Bueno, y tú vas a decir, mira, te puedes seguir viendo súper bonita, sí, pero si tú me dices, mira, ayúdame, me veo cansada en el sentido de que ya no sé si el botox ni siquiera me está ayudando con eso, lo que sea, yo te digo, vamos a hacer lo que sea una blefaroplastia, que se trata principalmente del párpado superior porque los párpados inferiores están bien. Ok. Entonces... O sea, estamos claros que tú me estás forzando con un cuchillo y una pistola. Ya, 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 ya. Dime algo. Ok. ¿Cómo mi comportamiento en los 30 va a determinar qué yo me tenga que hacer a los 50 y a los 60? Idealmente para no tener que caer, por ejemplo, en un facelift. ¿Eso se puede evitar? Sí, se puede evitar en el sentido de que mucho depende de cómo tú trates o cuides tu piel, de cómo, de tus hábitos alimenticios, de tu, eh, de cómo tú cuidas tu salud. Entiéndase, eh, una persona que es fumante, ya tú sabes que esa piel, la microvascularización está afectada. ¡No fumen! Ay, sí, aparece. Perdón. ¿Tú estás entrevistando? Sí. ¡No fumen! Señores. ¿Eso no es cool? ¿Eso te va a dañar la piel? ¿Qué más? Sí, la verdad es que maltrata mucho la piel. Coger sol, obviamente. ¡Coger sol! ¿Y tú coges sol? Yo, en casa de... En casa de raro, de raro, o sea... ¿Cómo tú te raro? No, no, no. Yo, a mí, bueno, mi esposa está atrás de mí siempre con una crema de protector de 100 arriba. Pero, la verdad, conchole. O sea, yo odio las cosas pegajosas, pero es verdad que... Ya ya me ha demostrado que hay muchísimas cremas, que no son... Serum. Que no te dejan exactos. Son serums que no te dejan pegajosas y eso. Y la verdad es que me estoy cuidando ya, la verdad. Ok, entonces... Pero tú me estás preguntando para el resto, ¿no? Sí, claro. Para el resto del mundo y porque yo todavía no entiendo cómo hay gente que dicen, eh, estoy cogiendo sol. O sea, yo tengo como terresaño, yo creo, es verdad, estoy pálida, pero yo no cojo sol en la cara. No, no, no. Y mira, yo no sé si tú has visto alguna de las abuelas de nosotros. Por ejemplo, eh, yo tengo a mi abuela de parte de madre y... Yo me acuerdo, doño de él, la abuela de Alexandra, tenía una piel, ella tenía una piel que parecía de porcelana. Bella. Y una de las cosas que decía era, ella que no cogía sol primero y que bebía mucha, mucha agua, o sea, hidratarse mucho la piel. O sea, que no es un mito. No, no es un mito. Lo que pasa es que a veces es difícil. Ok, pero lo del agua, por ejemplo. O sea, yo lo que quiero que la gente entienda es que la cosa más mínima, porque todavía estamos hablando de cosas muy mínimas. Eh, fillers. ¿Qué tú opinas, por ejemplo, del relleno de los labios? ¿Tú haces ese tipo de procedimiento? Sí, yo lo hago. Y te digo, mira, a mí me gusta mucho siempre y cuando no altere la armonía del rostro. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay gente que vienen con la idea de darle mucho volumen a su labio y simplemente el resto de sus facciones no son, no van de acorde con ese tipo de volumen. Entonces yo le digo, mira, si tú me permites a mí, da mi opinión, yo te recomiendo eso mismo. Vamos a retocar un reborde labial, vamos a dar un poquito de volumen, de repente plumbing un poquito más con el labio inferior, pero hay gente que te dice, no, es que yo, o sea, yo vi este video en internet y qué sé yo qué. Vamos a ver como a Kim Kardashian. ¿Te dicen eso? Exacto, sí, sí. Pero más para cuerpo. Ok, ahora vamos para allá. Es lo que yo quiero que la gente... Kim Kardashian es como Lex Luthor en Superman. O sea, para mí, por lo menos. Perdón, si alguna vez en mi vida llego a conocerla. No, tú tienes que decir muchas cosas antes. No, pero... Una lista. Pero antes de llegar ahí, porque vamos a llegar ahí, quiero concluir algo. ¿Por qué yo le estoy haciendo este tipo de preguntas a un cirujano plástico y no a la dermatóloga? Yo leí algo que me llamó mucho la atención y es que dicen que los cirujanos plásticos hacen los procedimientos que también lo hacen la dermatóloga perfectamente bien, pero a veces lo hacen con una meticulosidad un poco distinta porque como ellos bregan con tantos detalles en cosas que son más allá, porque no es lo mismo poner un puñoncito de botox que hacer una lipo o hacer una reconstrucción o una nariz, o sea una cosa tan como la nariz. Entonces, me llamó mucho la atención y también me llamó mucho la atención en ese mismo artículo decía que usualmente los cirujanos plásticos tienen un background en arte. ¿Esto es cierto en tu caso? Bueno, yo, si Alexandra o alguien de mis amigos se recuerda de cuando joven, siempre fui mucho de pintar. Yo nada más de caricatura, pero la verdad que siempre me digo bien en la pintura y yo soy baterista. O sea, la música corre por mis venas desde los 11 años. Entonces, ¿eso influye? Definitivamente, definitivamente. Yo encuentro que mi carrera me permite hacer una fusión perfecta a lo que es ciencia y arte, ¿entiendes? Entonces, para mí eso ha sido lo que me fascina de mi carrera. Yo quiero hacer un punto que cuando tú mencionaste lo de los dermatólogos, yo estoy de acuerdo en algunas cosas contigo, sí, pero te voy a decir que yo encuentro que en todo depende del entusiasmo y el interés que tenga esa persona. Entiéndase, de verdad, yo no conozco personas más meticulosas que Alexandra. No, no, por eso que ella es dueña de mi cara. Vamos a aclarar. Te digo porque, bueno, el dermatólogo, entonces ahí yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, en el sentido de que uno como cirujano, la anatomía, tanto interna como externa, la conoce más. Y ella es la primera que me... O sea, que conversamos un caso y lo discutimos entre los dos. Ella me dice, sí, es verdad, pero tú pensando, por ejemplo, en el SMAS, que es la musculatura, la parte del soporte musculoponeurótico interno, o la musculatura facial, ¿qué tú piensas con esto? Y lo discutimos, la verdad, porque ella me dice, bueno, tú tienes abordaje de la anatomía. Pero también existe eso mismo. Bueno, el que investiga y ve lo último, la última tecnología y se mantiene actualizada en congresos y ese tipo de cosas, te estoy diciendo para que... No, porque... Para que yo no llegue a mi casa y sea... No, 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 espérate. No, no, espérate. No, 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 porque vamos a estar claro. Alexandra es la propietaria de este rostro tropical. Y yo voy donde Alexandra, yo conozco mis debilidades y mis fortalezas. Y yo soy una gente que yo digo, vamos a probarlo. Como me encanta inventar, yo necesito una persona como Alexandra que me lleve ahí y me dice, no, tú no necesitas eso. Y ya, ella no entra en discusión, ella no deja que yo la manipule para hacerme algo que yo no necesito. Pero ese conservadurismo es bueno, créeme. Es lo que te digo, yo en mi vida necesito un médico así. Ajá. Hay otras personas que necesitan un médico que les diga, pero vamos, pero eso no es nada. Pero atreves, a mí no hay que decírmelo mucho. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, como a mí no hay que puñarme mucho, yo necesito una gente como Alexandra, me dice, no. Y yo se lo agradezco infinitamente. Entonces, vamos a hablar. Pero definitivamente lo del background de arte es real. Es real. Espérate que yo le hice algo al aire ahora. Ok, ya. ¿Te está? Habla, habla. Yo pensando que obtiene calor. No mentira, yo estoy bien. Ok. Vamos a hablar para ir ya transicionando. Pero los avances de los últimos años han permitido que, por ejemplo, con los fillers, se hagan cosas que antes eran exclusivamente de intervención quirúrgica. Totalmente. Como, por ejemplo. Por ejemplo, mira, hoy en día el relleno del surco nasolabial es algo que se hace muy, muy poco. Por lo menos una persona que se dedica a hacer rellenos, que esté bien actualizada, lo que sea, las últimas tendencias están diciendo, mira, en vez de rellenar un espacio que naturalmente va a tener un declive, es mejor tú rellenar en puntos del pómulo, por ejemplo. Como que sirve como ancla. Literalmente como ancla. Porque dentro de nuestra cara existen puntos de fijación donde la piel y el músculo están fijados al hueso, que son los mismos puntos que utilizamos en facelift, por ejemplo. Entonces, si tú rellenas justo arriba de ese punto, el relleno no va a migrar, o sea, se va a quedar en su posición y al mismo tiempo lo que va a hacer es elevar un poquito y hace ese efecto lift. Eso mismo. O sea, que tú me puedes hacer esto. Eso sería una bichectomía. Pero... ¿Una qué? Explícalo. Una bichectomía. ¿Qué es eso? Una bichectomía es cuando uno saca lo que se llama la bolsa de bichat o es una... O sea, la masita. Literalmente eso. O sea, cuando las modelos hacen ese modelo de ese movimiento... Literalmente eso. Ese efecto... Uno hace mucho en cirugía plástica lo que la mujer hace con el contour en el maquillaje. Entonces, por ejemplo, una nariz, tú siempre trata de definir los puntos de iluminación para que quede mucho más definida y obviamente de acuerdo a su rostro. Igual la bichectomía lo que hace es resaltar mucho más los pómulos y oscurecer. O sea, no oscurecer porque en el contour tú oscureces. En cuanto a la cirugía lo que hace es hundir un poquito y crear un poquito más de sombra en esta parte que lo que hace es que hace un rostro mucho más... Esbelto. O sea, que tú pudieras maquillar. Sería un poquito raro, pero sí. Pero en teoría tú pudieras maquillar. Bueno, por lo menos entiendo el concepto de la iluminación que se usa también en el cuerpo cuando uno hace lipodefinición, ese tipo de cosas, uno utiliza mucho lo que son los puntos de sombra. O sea, cómo tú haces que un abdomen se vea mucho más definido nada más con lipodefinición. Espérate, que suelo último. Di que ahora la gente se hace cuadritos. No se hace cuadritos. Mira, hay gente que se hace cuadritos. Explícame. O sea, que es una mentira que no hay que hacer ejercicio. Sí, hay que hacer ejercicio. Siempre. Yo soy pro ejercicio, tú lo sabes. O sea, y enfermo de ejercicio. Pero la verdad es que uno puede jugar con eso mismo, con las sombras, con los puntos de iluminación del cuerpo y hace un efecto de fitness que se ve muy agradable. Y se ve, como yo siempre digo, oye, sexy es el new fit. O sea que... Fit es el new sexy. Exacto. Fit es el new sexy, exacto. Entonces, ¿cuándo tú recomiendas ese procedimiento? Es una persona que está haciendo ejercicio, que tiene un estilo de vida saludable. Sin embargo, no ha conseguido quizá por su estilo de vida, quizá por, oye, trabaja todo el tiempo. Quizá simplemente su genética de verdad se le dificulta tanto que, oye, para poderse secar y verse las rayas del medio de la definición, la línea ALBA, o la línea semilunar, que es la de los lados, lo que se le marquen los oblicuos, tuviese que de verdad secarse y meterse a un régimen que le es imposible. Ahí yo le digo, mira, ese es el tipo de paciente ideal para uno con definición, ya sea acompañado de tecnologías como el VASER o simplemente con liposucción. Uno puede hacer y esculpir lo que son esas áreas subyacentes a la musculatura que hacen que uno parezca que está mucho más definido. Los cuadritos, tú vas a decir esto, ¿por qué no me gusta hacer la parte horizontal de los cuadritos? Personalmente, hay gente que sí lo hace, lo hace muy bien. Yo encuentro que eso es grasa, o sea, por más que sea grasa. Entonces, ¿qué pasa? La grasa, yo siempre le digo a la gente, es un tejido vivo. Entonces, si tú en un futuro, por sea un problema de envejecimiento, por tu metabolismo... No, yo te iba a decir, dime esa doñita, que es un cuadrito al 80 años. No, y al revés, entonces la grasa va a crecer, vamos a decir que, óyeme, tú tuviste hijo y la piel se distendió. Entonces, esa definición que tú hiciste de forma horizontal, cae un poco, o sea, la piel puede sobrar y se puede ver muy extraño. Entonces, por lo menos... Como un hielo, como una hielera, ¿la cola de la bandeja de hielo? Sí, se puede ver extraño, es lo que yo pienso. Entonces, yo, en ese sentido, soy conservador. Óyeme, si en un futuro vemos que por más que sea la paciente se puede engordar y todo, y cuando vuelve está en su lugar, ahí yo te digo, bueno, quizá pudiésemos intentar. Pero yo encuentro que, inclusive, desde el punto de vista de un cuerpo femenino, no se ve... Por lo menos a mí, entender, no se ve tan bonito los cuadritos de que es súper marcado. Por lo menos no es, entiendes, no es mi approach de belleza. Si la paciente te lo exige completamente, yo te digo, mira, se puede, se pudiese hacer, pero no... No es tu estilo. No es tu estilo, exacto. Y te pasa que te piden cosas que no es tu estilo. Muchas. ¿Y qué tú haces? Me digo que no. Mira, te voy a decir. Por ejemplo, los glúteos gigantes. Ajá. Para mí, perdón, pues es horrible. No es solamente horrible, vamos al mismo tema de la grasa. Usted se está poniendo, con 25 años de edad, toda la grasa que usted tiene, entiéndase que la grasa no se multiplica en las células, sino las células crecen y disminuyen. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene... Si usted sacó de las 100 hipotéticas células, vamos a decir, 100 células de grasa, usted sacó 50 para ponerse en los glúteos, a la hora de usted engorda, usted nada más va a engordar la nalga. Entonces, eso quiere decir que... Porque básicamente cogen esa célula y la mueven de lugar. Y la mueven de lugar. Claro. Pero, ¿qué pasa? A la hora de que tu cuerpo diga, usted, que ya yo estoy medio cansado de ser joven, la hormona de crecimiento ya está más bajita y ya ahora envejece, el metabolismo se va a enlentecer, eso comienza a crecer. Y esa... Yo no sé si tú te acuerdas de Big Mama's House en la película. Bueno, yo creo que ese va a ser como un patrón... Estaca como que diario en toda esa gente, porque se están poniendo grasa sin control, ¿entiendes? Entonces, en los glúteos... Y eso todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto, ¿no? Porque todavía... Claro. Esas personas que hoy están durísimas, joven. Digo, espera, ¿tú no lo hemos visto? No, en el sentido de que sí lo hemos visto, porque tú ves que hay muchísimas mujeres que se pusieron en su grasa y de repente andan con una nalga y a mí me llegan a lo contrario ahora. A mí me llega un paciente que me dice, doctor, yo me puse esto hace cinco años, he engordado, es verdad, pero entonces ahora mis nalgas se están cayendo y hay un... Ah, gravity. Sí, gravity. Sí, gravity. No lo vimos en la luna. Y hay un síndrome que le están llamando ahora, le dicen que dirty diaper syndrome, o sea, el síndrome del pañal sucio. Cuando se está cayendo, sagging. Porque la nalga comienza a sag y se ve como abajo, como si fuera el pañal del pañal. ¡Ya! Hay foto de Kim rodando así. Horrible, sí. Entonces, eso es lo que yo siempre discuto porque, por ejemplo, yo digo que hasta una peluquera, que llega una persona y le diga, mira, pues me es rubia, ceniza. Tiene que saber si no. ¿Por qué tú dices que no? Primero digo que no porque va a afectar su... Yo siempre, todos los tratamientos trato de que sean perdurables. Entonces, una de las cosas que le digo a todo el mundo es, tú tienes que buscar tratamientos que se vean natural en tu cuerpo para que sea perdurable, para que sea versátil. Óyeme, si tú eres una persona que ya tiene cadera, no te ponga unos supersenos porque, de verdad, va a aparecer el dollar sign, o sea, adelante y atrás, ¿entiendes? Entonces, tú tienes que tratar de balancear todo lo que es la armonía del cuerpo. Si una persona me viene a mí y me dice, mira, yo quiero cenar muy grande y me enseña una foto de una modelo que ella piensa que es feliz, yo le digo, tú la estás viendo ahí estática en una foto, pero créeme que esa mujer, para llevar la vida que tú llevas de banquera o de, qué sé yo, aquel dientero, bromando y quiera ir al gimnasio, tú no vas a poder con un cenar tan grande porque te van a pesar, se te van a caer mucho más rápido. O sea, uno se ve más gordo, eso es lo que yo no entiendo. Mi hermano, póngase chato. Se te hace mucho más difícil. Cuando te ponen en los senos y de verdad, todo lo que yo he escrito sobre eso, yo soy 100% a favor de reducirse el busto, 100%, 100%. Yo incluso escribí un artículo en mi blog hace años sobre eso y conozco de muchas niñas adolescentes. Sí. Señores que tienen zanja, que les duele la espalda. Tú puedes decir que de las reducciones, el 40% o el 30% por lo menos son menores de 20 años. ¿A qué edad tú entiendes que ya esa operación se puede hacer? Yo lo que más le pregunto a la paciente es cuándo fue tu menarquia, cuándo fue tu primera menstruación. Sí. Porque desde ahí, tú sumas más o menos 5 años y tú tienes una idea de que la… O sea, que average 17. Depende, exacto. Un averaje porque yo conozco gente que a los 15 años… Bueno, exacto. Pero average… Yo te digo eso. Como quiera, normalmente el que tiene hipertrofia mamaria es una condición que continúa. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a esas muchachas? Porque esas jóvenes, lo más seguro, muchas tienen triple D y te dicen, sí, pero yo tampoco quiero ser plana. Dejan una D o dejan una C. No. Eso es un error grave porque a los 5 años están de nuevo ya… Que a los 5 años, Luis, a los 6 meses se comen una pizza porque esa es otra cosa. Exacto. No tienen el nivel de madurez para entender. Espérate, no puedo beber… O sea, no, de verdad, de verdad, lo digo de corazón. Eso es a lo que yo recomiendo 100%. Y siempre, siempre, siempre buscar una persona profesional porque al final el experto va a buscar expertos y tú sabes la importancia de tú, por ejemplo, tener una buena persona que ponga una buena anestesia. Claro. Eso es clave porque… Que una persona… Que tus cómplices de medicina… Espérate, ¿qué? Señora, tenemos 18 minutos. Que tus cómplices sean… Que más… Interesante. Casi… Sí, sí, no. Todavía… Y después vamos a tener que hacer un live porque la gente me va a hacer preguntas. Que la gente con la que tú laboras sean expertos porque es un trabajo en equipo. Claro. No solamente, hola, soy Luis, yo soy lo máximo. ¿Por qué un trabajo en equipo? No, mira, yo encuentro al revés que el anestesiólogo es el más importante que está en el quirófano. O sea, más que el cirujano, inclusive. ¿Por qué? Porque el anestesiólogo es el que está en control de tus signos vitales, de todo lo que es la respiración, cómo está tu circulación. Es la persona que, mediante medicamentos, deprimió tu organismo a un punto que tú no vas a sentir dolor, pero también eso tiene su control. O sea, cuando a ti te llevan a ese punto, el cuerpo también… Hay otras funciones que dejan de funcionar, valga la redundancia. Y la verdad que el anestesiólogo, un mal anestesiólogo… Normalmente, las complicaciones en todo tipo de cirugía, busca las que tienen mucha relación con el anestesiólogo. Es la persona muy importante dentro. También, obviamente, el resto del equipo. O sea, una cirugía tiene que ser eficiente en cuanto a velocidad. No es que estoy diciendo que hay que hacer las cosas rápido, pero hay que ser eficiente. Entonces, tiene que tener un buen equipo. Yo tengo Rich y el equipo de gente que trabaja conmigo que me hace que todo esté listo. Ya no tengo ni que mirar. O sea, ¿entiendes? Ya ellos saben perfectamente lo que yo necesito. Y son personas que me agilizan mucho el día a día. Y, obviamente, el equipo de enfermeras y todo también tiene que ser muy capacitado. Principalmente, la cirugía plástica tiene un plus, que es el paciente llegó saludable. Si el paciente no está saludable, no debe entrar en sala. ¿Entiendes? Entonces, cuando una persona llega saludable, ¿y cómo es que después va a salir complicado? Entonces, ahí yo entiendo la responsabilidad que tiene dentro de todo una persona, un cirujano plástico y el equipo alrededor. O sea, tú estás trayendo una persona que no es... Que no es una gravedad. No es una gravedad para nada. Es un lío buscado. Es un lujo, exactamente. Es un lujo. Yo le digo... Hay gente que me dice, no, pero yo tengo que estar listo en una semana obligado porque tengo la cosa de mí. Y yo, pues no te operas ahora. O sea, no te operas. ¡Ay! Faltan tres semanas, más Semana Santa. ¿Qué la gente se puede hacer de aquí a allá? Mira, si son tres semanas solamente, yo te diré, son muy pocas cosas. Por ejemplo, una bichectomía que no te va a hacer diferencia esta Semana Santa tanto, pero... Es que tú sabes, en la playa. Sí. Sí. No. No, en tres semanas así ya está. Porque la bichectomía es una cirugía, o sea, 48 horas de recuperación. No hay nada, realmente. Pero, mira, para Semana Santa, yo me fuera por los mínimos invasivos. Entiéndase, eso mismo, relleno, botox. Entonces, todo son la cara. Sí. Y se me hacen de traje de baño. Exacto. O sea, que nada. ¿No tricks? No te recomiendo, no. No tricks. Bueno, el selfino, el selfino. Habla del selfino, la celulitis. Lo que pasa es que el selfino, bueno, con Dios mediante, entra ahora la gente de MERS ya en marzo definitivamente al país. Vamos a ver, por favor. ¿Qué significa eso? MERS es la casa que trae selfina. Es la casa que son los dueños del selfino. La casa farmacéutica. Entonces, estaban fuera de República Dominicana y ahora están entrando. También tienen muchos rellenos muy buenos. El velotero, que son los que usan las Kardashian. Pero es un relleno muy bueno. En ella usan mucho, quizás, pero es muy bueno. ¿Pero dónde se lo ponen? En Estados Unidos. No. ¿En qué parte del cuerpo? En los labios, o sea, en el relleno cómulo. ¿No es ácido hialurónico? Ácido hialurónico. ¡Ah! Es una marca de ácido hialurónico, que es muy, muy bueno. Eww. Entonces, una cosita. ¿Qué? ¿Qué te digo? Mira, cuando tú me hablas de... Bueno, volviendo al selfina. Lo malo del selfina es que crea, o sea, crea moratones. Entonces, tú vas quizás sin celulitis, pero a la hora de tú cortar los septos. Hay que explicar lo que es el selfina. Yo creo, amiguito. Bueno, lo que pasa es que la celulitis, que es... Hay mucha gente que dice, no, que la Coca-Cola o la azúcar crea o hace que te salga celulitis. Y no es eso. Lo que pasa es que... O sea, que todo es Coca-Cola. Tú puedes beber Coca-Cola. Lo que pasa es que no es eso lo que te crea la celulitis. Espera, mi hija está viendo esto. Eso es mentira. No beba Coca-Cola. No beba Coca-Cola, Malia Fernández. No, las bebidas carbonatadas tienen mucho daño. No, yo la tengo amenazada porque ella le gustan los chores. Y entonces yo le digo, no puedo beber Coca-Cola porque te gustan mucho los chores. Sí, es verdad. Mira lo que pasa. No es que tú no puedes ver Coca-Cola, porque no es solamente Coca-Cola lo que quiero decir. Si tú te da un viaje de jugo también, que mucha glucosa... ¿Logo con gas? ¿Logo con gas? ¿Logo con gas? No, no, no. Ok, yo puedo seguir. Tiene que tener azúcar. Ok, está bien. Entonces, lo que te digo es, cuando aumenta la grasa de tamaño, hay unos septos que unen del músculo a la piel. Si tú hubieras en mi consultorio, yo te lo dibujo. Él le encanta dibujar. Entonces ahí te lo enseño. El selfina lo que hace es que, o sea, si la grasa crece y ese septo se queda agarrando la piel, se queda hundido, que es lo que le llamamos celulitis. El selfina lo que hace es que rompe ese septo que une la piel con... Entonces, eso hace como un resorte y todo se nivela. Entonces, lo que te quiero decir con esto, en teoría, tú puedes sí seguir bebiendo. Lo que pasa es que mientras más creces, o sea, tú estás aumentando el tamaño de tus células de grasa. Y eso va a hacer que tú... Óyeme. Yo necesito el selfina en mi vida. ¿Qué yo tendría que hacer para hacerlo? Yo creo que todo el mundo necesita el selfina. Mira, yo hago el procedimiento que se llama subsisión dérmica. Es lo mismo que el selfina. Lo que pasa es que el selfina es la versión gringa perfecta hecha para el consultorio, porque la verdad es que la otra forma uno lo hace en quirófano. Entonces, la versión... No, yo no puedo ir para el quirófano porque mi marido no me va a dejar. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Dime que tú me vas a hacer en el consultorio. El selfina desde que llegue yo te digo, ven, vamos a hacer un selfina para una demostración para que tú veas. Porque lo que hace es en consultorio, hace una succión justo del área y rompe el septo con una agujita. No duele. No, tú sabes que yo a mí no me duele. No me duele. No me duele. Alexandra cada rato me va a punchar y... Ay, te va a doler. No, dale, dale. Ok, entonces... Pero una buena cobaya, un buen... Sí, me encanta inventar. No, oigan, ¿por qué me encanta inventar? Porque si yo puedo facilitar mi vida y por ende contárselo a ustedes y facilitarle la de ustedes, de verdad, buenísimo, ¿por qué no? Entonces, para concluir, porque... Wow, la entrevista más larga que hemos hecho, pero espero que les guste. La medicina estética. ¿Lo tuyo califica como medicina estética? Lo que pasa es que la palabra medicina estética abarca, vamos a decir, todo lo que sea en todo el mundo estético. Yo hago la parte estética, pero también hago la parte reconstructiva. Entonces, cirugía plástica estética y reconstructiva. Pero eso lo vamos a hacer por otro capítulo, para que tú no hable, por ejemplo, de la mujer que necesita... Tú vas a hacer la medicina estética, no es una especialidad, si tú me dices. Ok, pero espérate. Es un término. Exacto. Allá donde voy, por ejemplo, las personas que sufren de cáncer, que hay que reconstruirle la mamá, eso es otro mundo. Pero vamos a decir... O labio desfisurado. Exacto. Vamos a decir que las personas que están buscando sentirse más cómoda con sí misma... Yo quiero que quede muy claro, y sé que él es de esa escuela, porque lo hemos hablado antes mil veces, tarará, yo lo mareo. Cuando yo voy a donde le extenen, yo lo mareo al pobre. Y le hago muchísimas preguntas, ¿por qué? Porque al final del día, tú no puedes querer dejar de ser tú. Tú no puedes verte. Lo que yo siempre digo, buscan su foto vieja de Facebook. Si ya tú no se están pareciendo a su foto vieja de Facebook, tú te puedes ver un poquito mejor. Pero no que digan, Mirkina, pero esa era fulana con la que yo estaba en el colegio. Sí. ¿Entiendes? Tienes que mantenerte siendo tú. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene una nariz prominente o con carácter, y su mamá le enseñó que le gustara su nariz. Claro. Quizá hoy día se pudiera dar un puñoncito, una cosita fácil, pero su mamá le enseñó que esa es su nariz, que esa es la que ella tiene que gustarle. Entonces, yo entiendo que no debemos de utilizar este tipo de herramienta para un cambio 180. Claro. Que tú digas, pero ¿quién es? Que ni yo te reconozco. Exacto. Si no, como que... ¿Cómo tú lo definirías lo que tú haces? Mira, yo lo divido en tres tipos de abordaje a la hora de un paciente ir a un cirujano plástico o a una persona que realmente trate la belleza en todos los sentidos, vamos a decir. Tú puedes embellecer, eso es una. Oye, vamos a decir, una persona nació con una nariz que no le gusta, tiene derecho a tener una nariz de repente más bonita. Tú puedes rejuvenecer. Usted le gustaba como usted se veía, pero el tiempo ha marcado un poquito, alguna facción han cambiado y tú quieres de verdad volver a verte un poquito... Refresh. Refresh. Exacto. Yo soy de secuela. O también tú puedes mantener. O sea, hay gente que es muy bonita, naturalmente, y tú simplemente con el tiempo vas manteniendo. Entonces, tú tienes embellecimiento, rejuvenecimiento y, vamos a decir, manutención. Manutención, como el carro que uno le da mantenimiento. Mantenimiento, exacto. ¿Hay un relajo con tu mamá para concluir? ¿Cuál es el relajo con tu mamá? La mamá es bella, él está rodeado de mujeres bellas. La mamá es bella. Dime. Que ella, la pobre ha sufrido porque dice... Todo el mundo jura que ella... Que tú le haces de todo. Que yo le hago de todo. Y si supieran que la pobre... Mira, eso es... Ella es bella porque, señores, hay una cosa... Pero, o sea, yo te he dicho lo que ella hace porque entonces, a ella al principio siempre le decían, imagínate, hijo de cirujano plástico, claro, no digo yo. Y llega un momento, ella me quiere tanto, la pobre. Que ya llega un momento que le dice a la gente que todo esto fue él. Para conseguirle cliente. Todo esto fue al mío. Y yo dije, oye, de verdad. Claro. Pero, eso es un ejemplo perfecto de que, señores, hay gente con buenos genes. Sí. Y la gente es hater y quiere decir, ay, ya se ha hecho de todo. No, señores, hay gente con buenos genes. Mi mamá no se pone un voto, mi mamá no se pone nada, mi mamá te entera. Y mi mamá... Son buenos genes, gracias a Dios. Yo lo heredé de época, la verdad. O sea, yo me... Yo me lavo la cabeza a veces con jabón dope. Si Alexander me oye, me mata. Pero como que hay cosas que se me vienen más fácil. No simplemente porque yo me cuido, ¿verdad? Yo me cuido. Pero también porque mi piel tiene una buena predisposición. Después hablaremos sobre más temas con el doctor. Les voy a poner su Instagram. Dejen todas las preguntas que quieren que él conteste porque la verdad contesta. Y si quieren una cita pueden hacer una cita con él. Pero ya saben que el estilo de él... Vamos a un live. Ya saben que el estilo de Luis es natural. Belleza natural. Sí, a mí no me busquen de que... ¡Tranformer! ¡No! ¡Adiós!